Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán, total la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora, es terrible esta pasión decoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver Que me has dado vida mía, que ando triste noche en día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida, me la nombra con los labios su herida Y aun dando más su sin sabor, la mariposa del dolor, surgen las noches de mis días Compañeros hoy en noche de verbena, sin embargo yo no vuelvo con mi pena Y al saber que ya no estás, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor No puedo verte triste, porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible, si te entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más Si yo muero primero, es tu promesa Sobre mi cadáver de carcaes Todo el llanto que brote, de tu tristeza Y que todos se enteren, fui tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero, yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón